como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en la sexta parte sexta o séptima parte creo que si es la sexta si es la sexta parte de pixel gun antes de comenzar el juego quiero decirles que no puede subir vídeo los días pasados porque estoy muy ocupado y pues no me dio chance de subir vídeo entonces pues aquí les traigo la parte 6 creo que es a lo mejor donde nos podemos pasar todo el juego o simplemente unas partes y mañana otro bueno vamos a empezar nos quedamos en el capítulo anterior donde nos quedamos el capítulo anterior perdón que no sé hablar no sé ni lo que estoy diciendo ya a ver bueno este vídeo y este vídeo ya había hecho no y ya me pasó todos los mundos sólo que youtube no me lo eliminó no no lo pude seguir porque no sé qué pasó que al momento de editarlo me decía que no que no se podía que tenía que verificar unas cosas y no pero tú y lo tengo que volver a grabar y pues aquí estoy grabando lo ya para subir pues ayer tenía pensado subirlo pero no me dijo que había un error y pues no lo puede subir entonces aquí se los traigo perdón por la tardanza pero aquí se los traigo me van a matar y no tengo las botas los botas de para doble salto cuando terminemos con esta serie voy a subir el tutorial de cómo descargar este juego así hackeado para que ustedes también lo puedan tener bien ahora sigue el jefe de hecho el que me importa es este bato porque este es el que quita más vida y y no que hice me convertí en un maldito diablo me equivoqué chicos pensé que era vida mmm bueno no importa vamos a seguir jugando has perdido ahora necesitamos las respuestas porque todo se ha vuelto cúbico nuestro mundo lo hizo un gran creador era mágico pero un día de estos llegó un monstruo bueno si ustedes lo quieren leer pausen el video yo no lo pude leer completo porque no lo tan rápido solo el gran creador puede decirte cómo cambiarlo puedo enviarte a él pero lo que tú no sabes amigo que esto es cubus blocus pix ah le está diciendo las palabras para teletransportar a otra parte por fin vamos a sabes que estoy acostumbrando acostumbrando al al no sé qué al teletransporte perdón dios mío extraterrestres maldito mago mi madre me enseñó que nunca te puedes desviar de un anciano nos engañó chicos y nos mandó a el espacio donde hay muchos extraterrestres pero lo que yo bueno pues lo que yo me pregunto es por qué no se envió fuera de este mundo si lo que importa es el mundo no aquí afuera a ver si llego siempre me subo aquí cuando juego este mapa estas cositas también me caen muy gordas porque creo que me disparan me voy a ver what the fuck what the fuck oh no hey ¿y tú qué haces disparándome? yo te dio permiso ¿eh? tú también ¿qué te dio permiso? a ti también a ti también a ti también ¿qué te dio permiso? estos vatos traen las no sé si ustedes vieron Star Wars pero yo sí lo vi y pues tienen las mismas espadas con las que lo usaban los de Star Wars bueno uy ¿qué estoy haciendo? se me laguea no sé si a ustedes se les va a ver lagueado o no pero a mí se me se me está lagueando un poco y pues por eso hago cosas que no quiero hacer derrota al jefe ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? jefe jefe uh esas cosas creo que te siguen tranquilo bueno chicos lo hemos matado perdón si escucharon que estaba hablando es que mi madre me estaba hablando y pues mismo decirle que que no iba a ir pero le dije a mi hermano que le dijera que ahorita voy y bueno primero voy a terminar el video y ya después voy con mi madre a ver ¿nos van a dar las tres estrellas? ¿qué? pero bueno no importa me sienta bien el traje espacial ah dice mira un ovni es nuestro billete de vuelta a casa extraterrestres extraterrestres a ver ahora tenemos que luchar contra nuestro propia ciudad bueno humanos o en el video anterior quiero decirles que empezando este mapa perdí empezando perdí así sin mentirles a los secos así perdí sin hacer nada me iba empezando y no me acordaba que seguía este mapa entonces yo di pa' enfrente me caí ahí y después me caí más pa' allá pa' abajo y me morí uy no va a pasar igual que la otra vez no malditas estas cosas también vuelan es lo que me repugna ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿saben qué les voy a decir? no mejor no este mejor lo voy a usar para el final espérense oh si lo tengo el jetpack sin el jetpack en este mapa estoy muerto no mejor que esos vatos lleguen aquí porque si no me van a matar y después no queremos eso voy a esperar que vengan 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 y pues si las moscas si me llego a caer también tengo este esa cosita que sería para convertirme en diablo si un diablo cuando me convierte en el diablo eh puedo volar y tengo más vida igual que ahorita que me equivoqué y pues puse al diablo ya lo mate listo jefe ahí está miren ya lo mire a ver me estás a morir uy no le doy miren mi tiro así nomás lo mate miren puedo volar como pueden ver ya usé el el como se llama el el diablo y puedo volar y hago mucho más daño con eso y pues ahora vamos a entrar en el portal oh oh no se ni cuanto llevamos de video la verdad no no se a ver viva con esas mochilas cohetes encontraremos ese lugar en un momento mira ahí está oh supongo que es a mí a quien buscáis soy el gran creador a ver creador estaba a medio camino de crear un juego maravilloso cuando apareció de repente el error empezó a cambiar si quieren leerlo solo pausen el video y leanlo porque yo no lo puedo leer completo entonces lo único que puedo leer es el no pude ni leer el primero entonces lo único que le voy a leer es el último está empezando a fastidiarme de verdad acaba acabemos con él bueno chicos ya hemos llegado al final del video espero que les haya gustado compartan denle like ah y quiero decirles que va a ser el último video el último nivel no lo voy a poder subir porque me está dando fallos cuando termino de grabarlo reviso el video y me dice que hay un error de no sé qué datos algo así y pues no no sé cómo arreglarlo si ustedes saben cómo arreglarlo dígamelo y si lo puedo arreglar se los traigo el último el último nivel pero pues simplemente va a llegar hasta aquí y pues ahora sí me despido espero que les haya gustado mucho la serie y ya saben si saben cómo arreglar ese problema pónganlo acá abajo en los comentarios y pues nada denle like suscríbanse es gratis nadie obliga a nadie ven aquí compartan y oh antes de irme quiero decirles también que voy a mandar saludos a tres personas un saludo para jacil alejandro también para jairo sandoval y jacqueline corbera y un fuerte abrazo a todos mis suscriptores muchas gracias y pues ahora sí adiós , oyu si te te jacqueline hay tres y esto si hay